This is W6MHS. Soy Whiskey 6, Michael Tencierra, y quiero enviarles un saludo a todos aquellos los radioaficionados que me están siguiendo en este canal de TikTok. Bueno, hoy este día fue un día muy ocupado en el centro de convenciones aquí de la Ciudad de Los Ángeles. Donde hoy tuvimos la oportunidad de asistir a una convención de exposición de desastres. Se llama en inglés Disaster Expo USA. Es un evento especial que se realiza cada año en diferentes partes de los Estados Unidos y hoy nos tocó aquí en el centro de la Ciudad de Los Ángeles. Un lugar súper, súper bonito para esta clase de eventos diferentes, ¿no? Pero hoy quería compartir con ustedes un poquito, un poquito más diferente del contenido que les he estado transmitiendo. Y algo importante fue que tuve la oportunidad de venir a aprender las tecnologías que están disponibles para situaciones de desastres mayores para prepararse y cómo responder y cómo recuperarse de un desastre. Básicamente, ese fue el tema de este expo. En inglés, Prepare, Respond, Recover. Disaster Expo USA. Fue un evento súper fenomenal con mucho que aprender. Y como radioaficionado, pues, creo que todos de alguna manera quisiéramos servir en algún momento, en alguna forma. Y hay muchas formas de servir, no necesariamente con un micrófono de radio, sino otras cosas más. Esto realmente es para todos.